Muy buenas mis queridos suscriptores y bienvenido a un nuevo video Pues que vamos a hacer aquí pues nada, siempre como siempre, en blanco Pues nada, lo primero que hacemos es ver unas papas fritas en la parte derecha de la pantalla, que madre mía Por cierto, se me olvidó comentar de que había un camino de Haze Que te puedes conseguir unas celulitas gratis, literal Pero bueno, yo creo que no era tan importante porque muchos lo tienen al 130 ya Y saben que es muy complicado subirlo, pero bueno, solamente comentaba Pues yo quiero conseguir por lo menos un par de celulitas más, eh O sea, hostia, me cago en todo A ver, a ver, a ver, otra vez 15 más Y voy a conseguir las 20 que quedan ahí Pues ya está a punto de acabar, así que tengo que darme súper rápido Pues en la pregunta de ayer, de que quién es mejor, de Catufo o Gaidigo La mayoría dijeron que Gaidigo, la verdad Hubo uno solamente que dijo Catufo y como 7 Gaidigo y dije, hostia, pero en verdad Gaidigo es tan bueno Porque cuando yo pelo con Gaidigo Casi siempre pierdo ¿Por qué? Porque los míticos se destacan por tener ataques más o menos decentes De 0 de cooldown y Gaidigo tiene recuperaciones solamente, así que Pero bueno, está bien, lo tendré muy, pero muy pendiente Tengo un cofrecito a nivel 5 por aquí y uno a nivel 4 ¿Y qué creen que me va a salir? Pues nada, un mojón bien gordo Porque saben cómo es mi suerte Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Hay que esperar a que le de su puta gana Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy linda en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Madre mía, madre mía Qué maldito aburrimiento esperando esta mierda Me cago en todo Me cago en todo Hostia Hasta que por fin quiso cargar esta mierda Quiso cargar porque entré aquí y ya O sea, ya estaba cargado bien Ok, vamos a abrir los huevitos Pues me gusta siempre abrir el huevo gordo primero Pues el nivel 5 Porque casi siempre me sale algo peor que en el nivel 4 Y sí Es algo como sin lógica Porque el nivel 5 Tienen cosas en teoría Mejores Pues 80 de Teddy Burst Pues Bien O sea, no sabía que te seguían dando células de Teddy Pues nada Hostia cabrón Me cago en todo Voy a salir de este combate O sea, sí podía ganarlo Muy, muy, muy fácil Pero voy a salir de este combate Porque ya que hice la comparación de Catufo Y que ahí digo Lo voy a utilizar a cada uno en combate Para que vean Generalmente si es verdad Que vale mucho la pena Pues comenzamos con este equipo Bien suculento Creo que va bastante bien O sea, full velocidad grupal Que hostia O sea, esto no se vale ni de coña O sea Esto es trampa Social Point no me haga trampa No me haga trampa Un nivel 40 Lógicamente Sí lo va a matar Catufo Me cago en todo Es increíble Me cago en todo Pero siempre salen equipos muy débiles Es que estoy tan bajo en copas Pues me cago en todo Fossil 360 Youtube O sea Este chaval Tiene tres No, dos legendarios Por lo que veo Pues me da lo mismo Perder copas La verdad Lo que quiero Que me salga un equipo cabrón Porque coño Vale ¿Cómo carajos? Voy a probar un Catufo al 130 A tres estrellas Mítico Con monstruo legendario El 60 Díganme ustedes Creo que no fuera nada justo Hasta que por fin Me encuentro con un equipo decente Dios 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 Hasta canté Hasta canté Del aburrimiento que tenía Me cago en todo Por cierto Doy clase los jueves de canto Por si quieren inscribirse a mi curso Pues nada Esta vez Sí, Catufo versus Caidigo Directamente Lo único que mi Catufo Está mejor ruñado Así que yo creo que hay Un claro vencedor aquí Bueno Cuidado Chaval Recuérdense que Caidigo Tiene inmune Al noqueo Y Catufo Es un control Con noqueo Se va a poner Muy interesante Muy pero muy interesante Esto Voy a ponerle noqueo A todos Lógicamente Bueno Menos a Caidigo Y me activó Recuperaciones Me cago en los huevos De los muertos De los cojones Del tío pato Pues A ver Tengo que cargar No tengo Nada más Tengo que poner Maldiciones Y esas cosas Porque si no Me van a joder Demonio Que tiene El demonio Hostia Tiene demonio Inmune Inmune a quemadura Y combustible Me cago en todo Caidigo Me cago en tus cojones Me cago en todo Me la está liando El Caidigo Me la está liando Que cabrón Que cabrón Chaval Que cabrón Que cabrón Pues literalmente Caidigo Es el counter De Catufo Caidigo es el counter De No De Catufo Si De Catufo Por inmune al noqueo Y un poquito De De Nadiel Hostia Y un poquito De Nadiel Es inmune a quemadura Y combustión Lo que él pone Uy 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 Esto Esto está Muy interesante O sea Más de lo que ustedes creen Me estoy disfrutando De esta pelea Como un hijo de puta Como si fuera un Saiyajin Pero Saiyajin Disfrutan Los combates Madre mía Entonces Yo creo que Voy a revivir A mi Nadiel Hostia Creo que no me la lía No No me la lía Como máximo Me mata A Catufo No 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 Catufo es un crack Catufo aguanta Como un gilipollas A ver Puedo ponerle Snokeo de nuevo Pues Que te digo Catufo Se la saco Catufo se la saco Catufo se la saco Bien Catufo Bien Ahora si Falta el combate Con Caidigo Pues Caidigo Como te explico Las recuperaciones Es uno De los control Que más me gusta Así te lo digo Y a Caidigo Lo voy a llevar Con este mismo equipo Para que no digan No Que tú te llevas Un diferente equipo Que bla 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 Dislike No Me lo voy a llevar Con este mismo equipo Aunque Caidigo Está en el equipo De defensa Entonces Entonces Voy a poner A Catufo Me cago Entonces Catufo Ten el equipo Del atacante Uff Que toca huevos Que toca huevos Que toca huevos Pongo esto Entonces Y pongo Ahí digo Bien Hay que abrir El cofre Nivel 4 Ojalá que me salga Algo muy bueno Muy malo Muy malo Madre mía Es increíble Me salen 100 células De Metalicia Oye Si hubiera sido De O'Reilly De Ursus Que le han salido Muchísimos Aquí Yo digo Bueno Está bien Te lo compro Chaval Pero no Metalicia Un monstruo Que tengo como 400 células Pero ni siquiera Lo he creado Es increíble Pues vamos a jugar Contra estos Pues si no Sale muy rentable El combate Pues hacemos Otro Y ya Tiene recuperaciones Entre comillas Pero cualquier cosa Le voy a poner Aturdimiento Bueno La Nicasia Ya se fue A tomar por culo Eso es lo que te digo Tienen ataque Cero de cooldown Y es un toca huevos Este tiene Mune al noqueo Cuando está Al 130 Pero de momento No lo hubiera tenido Y lo hubiera controlado Con el catufo Chimborazo Combustión Quemadura Ascuración inversa Por si te pasas De listo Cargo Ok No tiene ataque Cero Culao El chaval Puedo ponerle Daño cero Bueno Bueno Daño cero También no pasa nada Voy a ponerle Combustión De nuevo De combustión Aturdimiento Carajo Ahora no me sé Los nombres Me cago en todo Hostia Mi Nadiel Está sufriendo Mi Nadiel Está sufriendo Voy a ponerle Daño cero Con mi Nadiel De nuevo Ajá Eh Hora de la furia A ver Y esto está ganadísimo O sea Solamente Es haciendo Un poquito El tonto Te pongo Daño cero De nuevo Tengo tantos turnos Que madre mía Por cierto Si no me lo equivoco Gai Digo Es más rápido Que Gatufo Va a poner Su estadísticas Al lado Al lado Así Para que la vean Y es más rápido O sea Creo que realmente Al final Voy a terminar Subiendo A Gai Digo A Gai Digo Bien 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 Ok 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 1 nivel 5 Por favor Bien Carajo Por fin Me cago en todo Me cago Por fin Por cierto chicos Cuando es la carrera Tengo una curiosidad Increíble Tengo que hacer El sorteo Sorteo Bueno El video Diciendo que Los que van a pagar Nodo Los que van a pagar Son 10 personas Que deben de pagar Nodo 10 Pero como hay muchas ratas Que se salen Al final del día Pues van a ser Voy a sacar 13 De nuevo Porque sé que van a haber ratas Que se van a ir Así que Quiero saber Cuando es la carrera Para tener ese video A tiempo Pues somos 30 Y yo creo que este es el equipo Que tiene mejor descripción No es el mejor Pero tiene la mejor descripción A ver Lean conmigo Equipo de Ernesto YouTube Mi motivo no es ser competitivo Sino poder charlar Con Y conocerlos a todos Claro está Y darles de hostias En combate Hostia Es una descripción Intimidante Es que cuando la lees Tú dices Hostia Se te ponen los cojones De colbata Las cosas como son Y nada chicos Yo creo que es suficiente Pues subiré un video De Among Us También hoy Hostia A ver A ver A ver Me estoy durmiendo En el pase Porque no me interesa mucho Este monstruo Pero Lo tengo que conseguir Para la review Uy Que cagada Que cagada Que cagada Necesito conseguirlo Necesito conseguirlo A ver Si hay misiones Si hay misiones Bueno 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 Extra hay tres monstruos raros Pues nada chicos Espero que les haya gustado el video Ustedes se ha apoyado Con una bonita review Que siempre Siempre se le agradece Y ahora si Nos vemos En la próxima Hasta la próxima